Finalmente, iOS 18RC está aquí. Podríamos volver a sentir decepción. Hola, chicos. Esto es Tenorshare AI. Apple lanzó iOS 18RC, pero todavía no incorpora funciones de inteligencia de Apple. En EE, la versión 18.1 llegará el próximo mes. La inteligencia de Apple, utilizada por un tiempo, es muy poderosa en limpieza de fotos y herramientas de escritura, aunque otras regiones podrían tardar más en disfrutarla. En cuanto a Siri 2, estoy un poco decepcionado. Tenemos una nueva interfaz y podemos escribirle a Siri, pero no hay chat GPT. No quiero esperar más. He encontrado cómo reemplazar Siri por chat GPT 4.0 en un iPhone. En el video de hoy, te enseñaré cómo hacerlo paso a paso. Obtén información sobre Apple antes que otros. Así que quédate hasta el final. Si asististe al evento de Apple en septiembre, debes saber que Siri 2 tiene limitaciones de dispositivo. Solo está disponible para iPhone 15, 15 Pro y 16. Pero si utilizas el siguiente método, podrás integrar chat GPT 4.0 en cualquier iPhone. De hecho, el método es muy simple. Si tu iPhone cuenta con un botón de acción, puedes integrar chat GPT 4.0 en él. Debemos descargar chat GPT desde la tienda de aplicaciones. Luego accedemos a configuraciones. Buscamos botones de acción y seleccionamos la opción para elegir accesos directos. Entonces, solo busca chat GPT. Conversación de voz inicial disponible. Haz clic aquí para integrar el chat GPT 4.0 al botón de acción. Es súper fácil. Si tu iPhone, como el iPhone 14 que tengo, no tiene botón de acción, debes usar el toque en la parte posterior. Simplemente abre accesos directos y haz clic en el botón de más aquí. Luego agregamos una nueva acción. Buscamos chat GPT y hacemos clic en iniciar conversación por voz. Debemos ir a configuraciones. Encuentra accesibilidad. Ve a tocar y luego ve a tocar de nuevo. Aquí tenemos el toque doble y el toque triple. Elige lo que desees y desplázate para ver los accesos directos creados. Listos para comenzar ahora. Toca dos veces la parte trasera de tu iPhone para iniciar chat GPT 40. ¿Cómo obtener la inteligencia de Apple anticipadamente? Actualiza a la beta de desarrolladores iOS 18.1. Ahora podemos unirnos a la lista de esfera de Apple Intelligence. Usa Reboot para actualizar o degradar tu dispositivo rápidamente. Reboot proporciona paquetes de iOS, incluidas las versiones beta recientes, para actualizar el teléfono fácilmente en minutos. Si la beta es inestable, respalda tus datos y regresa a iOS 18 reiniciando. Enlace estará en la descripción. Solo ve a verlo. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte si te resulta útil. Hasta el próximo video.